Acompáñanos a conocer cómo se vivió el eclipse solar en la Guamas Capozalco. Es un acontecimiento que no se ve diario y bueno, siento que mucha gente va a hacer cosas muy de prejuicios raros. Igual siento que es un suceso que no pasa como que muy seguido y el próximo va a pasar durante 30 años, entonces verlo ahorita siento que es una oportunidad como que muy importante y única. Sí, pues es un evento, un fenómeno más bien, muy importante que ya desde hace más de 30 años pasó y pues a lo mejor ya cuando estemos más adultos lo vamos a ver otra vez, entonces es muy importante. Que pues es igual un momento muy crucial para nosotros porque somos de las generaciones que va a tener la oportunidad de observarlo y que dentro de 26, 20 y tantos años va a volver a pasar y por lo tanto creo que es muy relevante. Bueno, yo creo que el simple hecho de estar con mis amigos es algo súper cool, me encanta estar aquí con ellos y pues que vamos a observar un fenómeno pues tan único como dicen, está increíble. Sí, está muy padre que la UAM nos dé la oportunidad de también prestarnos pues material para verlo e igual estar aquí toda la escuela y todos los chicos como pueden ver por allá, está muy muy padre. Buenos días, soy Romy Pérez, profesor aquí de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad de Escapotzalco. Me interesa mucho el eclipse, es un reto fotografiarlo, estar en pendiente, ver cómo van siendo las fases, la desventaja que tenemos en la Ciudad de México, que no va a ser total, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Que estoy usando, estoy usando una Canon 5D con un objetivo 70-200, con un extensor de 2X, eso me lleva a una longitud focal de 400, trabajando en un ISO 100, una apertura de 32 y un tiempo por ahí de 1 en 60 para poder capturar la imagen. El reto pues es tomar las mejores tomas que se puedan hacer, realizar las mejores tomas y en eso estamos. Mi nombre es Daniel Pérez, soy de la carrera de arquitectura de la UAMAS Capotzalco y estamos haciendo el seguimiento del eclipse solar que estamos presenciando el día de hoy, 8 de abril. Bueno, nosotros como división de ciencias y artes para el diseño, no quisimos quedarnos como atrás en el seguimiento, en la investigación de este fenómeno, entonces pues con el uso del telescopio estamos haciendo la grabación y la transmisión de este eclipse para compartirlo con la comunidad. Mi nombre es Leonardo Flores, soy de Ingeniería en Computación y el día de hoy estamos observando el eclipse solar. Acá mis compañeros están haciendo la observación por medio de nuestro telescopio, lo que podemos ver en este momento es que las personas se acercan a observar por medio de nuestro ocular y lo que van a poder apreciar es un círculo amarillo, en nuestro caso por el filtro que estamos utilizando, en el cual se va a interponer una sombra negra, la cual sería la luna. Hola, mi nombre es Leonardo Zavala y soy de la carrera de administración y acerca del evento pues me pareció algo muy cultural todo esto de que está haciendo la universidad, de que te facilita las herramientas para poder ver todo este evento y también es como un junte de todas las personas, ¿no? Como que todos pueden ver su punto de vista y todos pueden presenciar de esto juntos como una comunidad universitaria. Yo soy Andrea Alaniz y pues yo vine con mi hermana y la verdad se me hizo muy bonito pues cómo se ve y que la misma escuela pues nos ayude y nos apoye para que podamos ver esto que también pues no pasa a diario, esto es muy bonito. Bueno, yo soy Mariana, soy de la carrera de administración y a mí me encanta que se hagan este tipo de actividades porque así se fomenta toda la investigación que viene detrás en cuanto a la astrología y todo eso, además de que hay muchísimas actividades y que se puede incluir también al público en general, por ejemplo yo que traje a mi hermana, pues es increíble porque así ella puede tanto conocer la universidad como conocer todos los programas que hay culturalmente hablando. Yo soy Fátima, estudia administración y a mí me parece muy lindo, muy bueno que la UAMS haga este tipo de actividades porque así para empezar podemos convivir entre todos y podemos conocer a más gente y podemos saber más sobre diferentes temas. Bueno, yo soy Balam, soy de la carrera de Derecho y al igual que mis compañeros yo siento que este es un gran acierto que tiene la UAMS porque así podemos convivir todos y conocer algo que ya no vamos a volver a ver en mucho tiempo y la verdad pues es un gran acierto que está ahí, la verdad está muy muy bien. La aventura aún no acaba, síguenos en nuestras redes sociales para conocer más actividades culturales.